Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una noticia, esta es sobre una reunión de planificación efectuada entre la Armada de Chile y la Armada Argentina para ultimar detalles de lo que será el ejercicio Viecaren 2022 que se llevará a cabo entre el día 15 hasta el 21 de agosto en aguas del canal del Beagle entre Chile y Argentina, siendo esta la edición número 20. El ejercicio naval Viecaren se realiza desde 1999 entre ambas naciones para practicar la interoperatividad de ambas fuerzas frente a emergencias que se puedan dar en estas aguas las que son muy transitadas por navíos internacionales. Se busca practicar los distintos tipos de escenarios que se pueden dar tales como rescates, salvatajes marítimos o como enfrentar desastres medioambientales como por ejemplo el derrame en estas aguas de hidrocarburos. La última vez que se realizó este ejercicio fue en el año 2019 en el participaron por parte de Chile el patrullero de servicio general Izaza la lancha de servicio general Alacalufe y la lancha de servicio general Ayef además de un grupo del cuerpo de buzos y un helicóptero Daupin mientras que por el lado argentino estaba el aviso Ara Bahía Agradable la lancha rápida Ara Indómita y la patrullera Ara Barranqueras además de un grupo de buzos y un avión Bishcraft B200 Bueno amigos, hasta acá con esta noticia la profundizaremos más cuando se realice el ejercicio en el mes de agosto en su versión 2022 Hasta acá amigos, dejamos este video sobre el ejercicio Biekaren 2022 Espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!